Música de la Sierra 100% Vamos a bailar con papines Algo movilito, algo de chupia Algo movilito Vamos a bailar, algo movilito Al distinto de estas guitarras encantadoras de la Sierra Se llama Inice El Camino Y vamos a bailar Que se lo entienden Que se lo entienden Que se lo entienden todo el mundo Los que no bailen Que no se bañaron O de pranamente No se hicieron deshonorarse Y de esa pena bailar De esa pena gozar Es favorita mañana Vamos a bailar Vamos a bailar Al distinto de los lentes de la Sierra Algo movilito Algo movilito El Camarillo Venga, venga Venite de la Sierra Yo soy el Camarillo Yo soy el Camarillo Y el Camarillo Mi querido Mi camarillo Soy mi cambio de color Para ganar Que yo tengo un color mejor Pero no me voy a morir Como un color me voy a morir Con un color me voy a morir Bueno, no quiero, no quiero En el cuerpo Yo soy el Camarillo Mi camarillo Y el Camarillo Mi camarillo Y el Camarillo Yo soy el Camarillo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.